¡Es la final! ¡Quedamos los reales, como siempre! ¡El ruido, chavales! ¡Dale, papi, activos! ¿Quién sabe cuándo entra, no? ¡Yo! 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 Así de bien, coño, se me va la olla Francero, ¿qué quieres que diga? Nunca es el de Troya Porque sí es verdad que se me va la olla Aquí tenemos al grupo de famosos Y al grupo que se los folla Ah, que son dos Con uno me basta, cabrón Si tengo todo el flow, ¿qué quieres que te cuente, bro? Si siempre digo lo mismo, me la suda todo el timo Porque sabes que yo soy mejor No, tú eres mejor, el grupo que se los folla El grupo de los famosos y el que nos come la polla La verdad que sería perfecto, más que nada por trayectoria Tú no eres famoso, es más famoso incluso gloria Así que, encánchate Matemática, te mato con temática Te puedo follar, es gimnasia lítmica Tú eres un extra de física o química El que estaba al final diciendo ¿Dónde es química? Eres patética Llevan muchos años, me pareces un tonto al helado Porque el Mauri en la batalla te folla y ha mejorado Loco, tu folla yo no la he encontrado Me da que es más difícil encontrarla que encontrar el tesoro del Dorao Eso sí es difícil, loco, del Dorao Te follo a pelo Porque el Mauri en batalla sí que es el mejor rapero Oye, Pony, bienvenido al matadero Te voy a hacer subir más feliz a Simpson viendo morir un cordero Claro, papi, hasta guay las frases Con la calma, con la calma Tres, dos, uno Te lo escupo Este diamante en bruto no se raya Como dices tú, que no follas canallas Y cuando te subes a un escenario para hacer una batalla Eres más frágil que el lanky corriendo los cien metros valla Aprende del flu que te pongo, tontín Estás pillando de este estilo que te puede divertir A ti te ejecuto Jado en la misión los tumba Esos lupos fijos que tienen hasta visión nocturna Que tu hermano sabes que ahora mismo al Dani te repienta No puedes ya hacer ni dime nada Yo te suelto menta Yo creo que Jado hoy se va a quedar sin cornamenta Porque se vino a mi barrio y se lo rompió una tormenta Mira hermano, sabes que el Dani te gana mi pana No puedes decir yo te tiro por la ventana Que tú tengas novio y noticia de primera plana Cuando estuviste casado tres meses con una napolitana Bien gritada Tres, dos, uno Tres, dos, uno Mira cabrón yo te enseño Si me pongo a rapear bien te cojo tu puta tripa y te la preño Yo soy conocido socio, eso no va por justos Es por dar nivel perfecto en el puto momento justo Puto es un normal, nadie lo entiende Yo soy el mejor socio, el puto Mark Así es normal que te repiente Tú vas de intelectual, intelectualmente Ahora dirás que tienes la rima oficial Y me dirás que soy Marlenders Que te calles cacho de mierda Que quieres que te cuentes loco sabes que te parto con la izquierda Si dices que eres mejor que yo te pones a prueba Porque los niños ratas se van pero el talento se queda Diga poco coño sabe, Francesc lo controla Si quieres que te diga coño sabe suelta trola Porque Francesc lo controla No te conformes con ser el centro del mundo Si puede ser la bola No fue la bola pero este timola Tú eres un mongol, este es el que lo controla Si me pongo en la punta la cola Una gominola acaba chupando pollas hasta que se vayan todos y te quedes sola Pedazón maricona, se queda a los reales Es el momento justo en que agachas la cabeza y te sales Así que no me toques los genitales Porque tú eres un tonto y tú no me mires así, vete, a tú sí que vales Te toca los genitales porque te falta gen Esa es la diferencia, el Mauri sí tiene el nivel Yo soy el EU de rapeo mazo de pie Hostia puta con esta pose que me estoy creyendo Eduardo Puchet El Mauri viene a reventarte porque estamos en mi homie En verdad el Mauri tiene actitud y tu cuerpo es una mezcla del joído Winnie the Pooh con el oso yogui Pudo deficiente entiende que hoy te muerde la anaconda Estado es al agua, va a chapar porque te va a soltar bombas Mauri no ha estado en Red Bull, pero vosotros sí compas Pero los tres habéis pasado las mismas rondas, ninguna No cabe duda de que soy mejor, es el estilo con el galardón del campeón No puedes verte este rap que con el rap de cine el segmento lo divide y divide la ecuación Que te calles porque ahora mismo yo rompo tu planeta Y está claro, hijos de puta, mira como el Dani te peta Yo, se ha rayado la base, yo, 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 yo Lo siento hermano, sabes que ahora mismo el Dani te peta No puedes decirme nada, rompo tu planeta Hola, soy el Jado Nacional y fumo fetas Pero no sé cómo se va la lefa de mi camiseta Te has creado, tú eres retrasado, sabes, vengo a hacerlo bien, yo soy el mejor, esto no va por edades Para que entiendas, vale, sois subnormales, tenéis reproducciones y es gracias a los rivales Nos da pena, a mí me da vergüenza ajena Yo soy el mejor, cabrón, a mí ya me la pela Tu puta inscripción es una pena Porque me la voy a gastar en alcohol y invitar a Jado a la cena Así de bien que contaste, compadre ¿Qué quieres que diga, coño? No te digo, parce Porque sabes que te follo con dos frases Estuviste en el momento justo para agacharte Así llegas tú a las competiciones Lo normal que te folle, coño, y parta a todos los patrones A estos dos no les digo nada Cabrón, sin más que un equipo de rapero, el equipo del coresterol ¡Juán! La calma, compañero ¡Vamos! Relaja eso, papi ¡Tres, dos, uno! ¡Aleude! Vaya gilipolleces, dices compañeros Si en verdad venís a la batalla solo por dinero El mero hecho de quedar primero no es por ser rapero Porque yo te fui yo el culo, aunque seas un pordiosero Por Dios quiero, voy almas los tres ráperos Él se está pensando, ¿qué le digo a Leude si en el fondo le quiero? Te paso fotos de bebés muertos Y lo que están pensando es que quieres hacer lo mismo con mi cuerpo Mira, el puto cuerpo es horroroso Lo tirar ya un puto mozo Solamente te lo digo en un destrozo Que le den camisetas para patrocinarte a este mozo Estirar más dinero que regalarle una puta báscula a este puto gordo seboso Me cago en Dios, me estoy poniendo de mala leche El Moury te lo pasa de puti porque soy un cabrón También me lo paso de puti mirando tu puta cara de maricón Porque me parece el muñeco en Chucky después de una depresión Sí, te voy a follar pero es por vicio, sin más Te grabaré y luego haré un vicio viral Con la fuerza que demuestro puedo edificios tirar Cuando Jado entra se acerca a tu juicio final Así que me encanta de este rap de cine que te parte 4% No puedes pillarme maricón, yo me tropiezo Yo al rapear my brother he creado la licuadora en la que voy a reventar tus huesos Voy a reventar tus huesos, no tienes criterio Lo siento hijos de puta, te mando pa'l cementerio Hermano, tú eres el Jado, estás tan enfadado Que has probado los caramelos del señor raro del colegio ¡Wooow!